Bienvenidos a un viaje por los mágicos rincones de Sinaloa, donde la historia cobra vida, la cultura se entrelaza con la naturaleza y cada pueblo tiene su propia magia. Acompáñame en este recorrido mientras exploramos las maravillas del Fuerte, de Mocorito, Cozala, San Ignacio y el Rosario. Comenzamos nuestra aventura en el Fuerte, una ciudad histórica que respira tradición. Nos sumergimos en el corazón del pueblo, visitando la Casa de la Cultura para descubrir la riqueza de sus expresiones artísticas. Y en el Museo del Fuerte para viajar en el tiempo y revivir la historia colonial de la región. Luego nos perdemos en las calles empedradas de la Plaza de Armas, donde el Templo del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda la importancia de la fe en esta tierra. Nuestro próximo destino es Mocorito, un tesoro escondido entre las montañas y campos de maíz. Aquí nos dejamos llevar por el encanto de la Plaza Miguel Hidalgo, rodeada de coloridas fachadas y aromas tentadores de comidas callejeras. Después exploramos el Museo de Historia Regional, donde los vestigios del pasado nos revelan los secretos de esta tierra ancestral. Continuamos nuestro viaje hacia Cozala, un pueblo encantador, rodeado de imponentes montañas y ríos cristalinos. Aquí nos maravillamos con la belleza arquitectónica de la Parroquia de Santa Úrsula. Y nos aventuramos a descubrir los tesoros del Museo de Minería e Historia. Nuestra próxima parada nos lleva a San Ignacio, un oasis de paz y tranquilidad. Aquí nos impresionamos. Luego nos adentramos en la historia prehispánica en el Museo del Jaguar. Y nos maravillamos con los petroglifos en las labradas. Para finalizar el día, nos perdemos en las pintorescas calles del pueblo, donde cada rincón guarda una historia por descubrir. Nuestro último destino es el Rosario, un paraíso costero lleno de encanto y tradición. Aquí nos relajamos en las playas de Chametla. Y nos maravillamos con la diversidad de aves en la Laguna del Higuanero. No podemos dejar de explorar el Museo de Lola Beltrán, donde la voz de la reina del ranchero nos transporta a otra época. Finalmente, nos perdemos en las callejuelas del pueblo, donde el aroma a mariscos frescos y la música de mariachi nos invitan a disfrutar de la vida del Rosario. Después de siete días de explorar los pueblos mágicos de Sinaloa, nos despedimos con el corazón llenos de recuerdos y experiencias inolvidables. Desde la rica historia del fuerte hasta la belleza natural del Rosario. Cada pueblo nos ha cautivado en su encanto único. Gracias, gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos verte de nuevo pronto en Sinaloa. ¡Gracias!